Bueno, estaba el doctor que le agarró a Javier el Tigrillo, ese arellano. ...de terminarnos, no es imposible, sino de controlarnos. Está fuera de 1.000 dólares por semana, cadenas de formesas 2.000 por semana. En Perú se producen anualmente 900 toneladas. Me parece un golpe importante, pero no un golpe que trastoque la estructura de la organización a la que trabajaba, al cártel del Mayo Zambade y del Chapo Guzmán. Se trata del arresto del operador del brazo armado de ese grupo en Tijuana. No es ni el intelectual, ni el que se encarga de los grandes negocios o el aspecto financiero, o no es la parte articulada del poder político y empresarial o financiero. Se trata del operador del ejército de sicarios que se dedican a la ejecución de personas, al cobro de impuestos, o sea, derecho de piso, a la extorsión, al narcomenudeo. La experiencia nos dice que a lo largo de los años esos grupos tienen la capacidad de reproducirse con enorme rapidez y tengo la certeza que en las próximas semanas o meses escucharemos pronto el nombre de quien lo va a suceder. Es una coyuntura que se presenta para que sus enemigos, el cártel de los hermanos Arellano, seguramente intenten aprovechar para controlar la plaza. Pero hay que recordar también que la plaza la disputan dos grupos importantes, el grupo de los Arellano y del Chapo Guzmán, o sea, no es el Teo Solo, sino es el cártel de Sinaloa, con todo lo que esto significa disputándose en la plaza de Tijuana. Yo creo que seguiremos viendo el mismo modelo de violencia, periodos intensos de violencia, breves o relativamente breves periodos de una paz aparente o falsa, y una violencia que se incrementa producto de la disputa de una plaza entre dos grupos que tienen como prioridad la violencia antes que la negociación.